A la familia Troche, que belleza, a la familia Ramos, a la familia Quise, donde están? A propósito, un saludo para David y Catherine, ya se viene, trae el mismo homenaje a Don Pedro y Charco de Pulita, ya se viene, para David y Catherine, gracias. Un abrazo para Charlie Saliba y Pacenza, Charlie, donde estas hermano? Jimmy, Jimmy, Jimmy! Todos están, unidos por la fe, unidos por la fe, nueva generación, viajero, la pacharaña! Un abrazo para Juan Carlos y Margarita, Juan Carlos y Margarita! A la familia Chávez! Charaña, whiskycito por favor, anoche si que hacía falta! A la familia Coromi de Sorata también, increíble! Bienvenidos, un abrazo para Eddie, para José Luis, para mi hermano que llega cada vez en Santa Cruz! A ver, donde esta Sabel? A caramba, que sorpresa! Alan Chávez, buenas noches! Bienvenidos, compañeros! Bienvenidos, compañeros! ¿Cuánto tiempo lo estamos viendo? Alan, Alan, somos el espectacular camcote pesado por favor eh! Somos el espectacular camcote pesado! Alan, bienvenidos! ¡Claro! 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 Buenas tardes! Buenas tardes! Buenas tardes! Buenas tardes! Gracias! Gracias por estar en esta linda tierra! ¿A mi familia Cachalina? ¡Ven a ver ver! ¿Me van a regalar una chalina dice Monica? ¿A donde? No se, o que? Gracias! ¿Es como un bloque? ¡Una hasta celebración Nueva Nino Coríne! ¿Dónde está la nueva celebración Nino Coríne! A la familia Givonda Monzón, a mi tía querida Pacenza. La variedad 15 de agosto, increíble. ¡Está bonitos! ¡Bony! ¡Listos! ¿Dónde está la gente de Puerto Acosta? ¡Aquí! ¡Guay, llenas de corazón! ¡Que mueren las patrallas! Y por primera vez, y no será la última, a propósito, se viene el Pesco Vero Internacional. Este próximo 27, ¿sí? Celebrando los dos años de este grupo que nos contagia humildad, calidad y música. Hace dos años, hace dos años en pandemia, se enfocaron los grupos más importantes de Bolivia. El 27 de agosto, en Mayaza, en la cancha del litoral, vamos a celebrar los dos años de este grupo que está en escenario. Compartir el escenario con Chambao, Ángela Leiva, Penelo, además de... ¡Qué lindo! ¡Vamos a estar bien presentes! ¡Bien presentes! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, no vamos a seguir cantando, vamos a seguir cantando las canciones. No siempre hay que cantar el buen amor, la bebida, la traición. Porque también hay enamorados, sí o no. Hay enamorados. ¿Cuántos están cansados más de 10 años que levanten la mano y miran lo de nada? ¿Cuántos llevan 15 años? ¡Vamos! ¡Vいて up! ¡Vos on! Camila Choque, mi hermana, familia Troche también graban acá, no me olvido de mis hermanas de las familias aquellas, Camila Quisar que llegó de Cochabamba, Camila Choque, Camila Poma, Choque, Camila Troche, Ramiro, ah si, me dijeron Ramiro Troche, lo hace bastante, 1,223 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!